La campaña de la declaración de la renta ya ha comenzado. Los contribuyentes ya pueden presentar los ingresos que tuvieron durante el año 2021. Pero veamos las fechas imprescindibles de este calendario para la presentación de la declaración. El proceso se abrió el pasado 6 de abril en el que comenzó la campaña de la renta 2021. El 3 de mayo se ha abierto el plazo para solicitar cita previa para hacerla de forma telefónica. A partir del 5 de mayo será posible presentar la declaración de la renta por teléfono. Posteriormente, el 26 de mayo se podrá pedir cita previa para hacerla de forma presencial en las oficinas que habilite el Estado. Posteriormente, el 1 de junio se podrá ya presentar presencialmente esta declaración y el 30 de junio será el último día que tendrán los españoles para presentar su declaración de ingresos en 2021.